Lo primero es felicitar al Partido Comunista de Grecia por su 21 congreso donde tratarán temas muy importantes para el pueblo griego y para el movimiento comunista internacional. El pueblo de Cuba apoya al pueblo griego y el pueblo griego apoya al pueblo de Cuba por los vínculos históricos, culturales que existen en nuestros países y la solidaridad militante que siempre hemos recibido por parte del Partido Comunista de Grecia. Estamos muy contentos por la votación, una nueva victoria de Cuba en Naciones Unidas contra el bloqueo y Grecia fue uno de los países que votó a favor de la resolución cubana condenando el criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y el Partido Comunista de Grecia ha sido muy importante en esta solidaridad permanente del pueblo griego con el pueblo cubano.